El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, dijo el domingo que espera discutir con el presidente Joe Biden una manera razonable y responsable de que se pueda elevar el techo de la deuda pública cuando se reúnan este próximo miércoles 1 de febrero. McCarthy, republicano de California, dijo además que quiere abordar los recortes de gastos junto con el aumento del límite de la deuda, a pesar de que la Casa Blanca ha descartado vincular esos dos temas. Será la primera reunión en la residencia oficial desde que McCarthy fue elegido para ocupar el cargo a inicios del mes de enero. El legislador aseguró que los recortes al Seguro Social y Medicare no estarán en esta discusión. En otras informaciones, miembros de la iglesia Olive, ubicada en Memphis, Sureña, ciudad de Tennessee, se congregaron el domingo para su servicio religioso, dos días después de que los padres de Tiger Nichols hicieron un llamado desde ese templo pidiendo calma luego de la difusión de un video que demostró cómo policías le daban una golpiza mortal. Tras la difusión de este video el pasado viernes, en que se ve a los agentes golpeando a Nichols, docenas de manifestantes en Memphis bloquearon la puente principal de la carretera interestatal 55 que pasa sobre el río Mississippi y comunica con Arkansas. También hubo bloqueos de tránsito en las ciudades de Nueva York, Washington DC, Los Ángeles, Portland, además de Oregon. Pero las protestas han sido escasas y no violentas. Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró el domingo que Estados Unidos prefiere la diplomacia para evitar que Irán adquiera un arma nuclear, pero no descartó una acción militar. Preguntado sobre si Washington baraja una opción militar, Blinken ha respondido que todo está sobre la mesa después de que Irán rechazara la oportunidad de volver al acuerdo. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.